Tocasme negro y ambahor Tocasme negro y ambahor Tocasme negro y ambahor Casi cuando la cumbia ya empezó Juanito Duarte Que se escucha Ese guacharaca El negro llama a la negra Llamae El negro llama a la negra Llamae Prendiendo las cuatro Velas al cumbión Prendiendo las cuatro velas Al cumbión Con su mochila Barriente Y su tambor Hoy Hoy no más Negro Mix Repica Ese tambor El negro llama a la negra Llamae El negro llama a la negra Llamae Prendiendo las cuatro Velas al cumbión Prendiendo las cuatro Velas al cumbión Con su mochila Barriente Y su tambor Hoy no más Hoy no más Que sabor Mal Música 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 Gracias por ver el video